Era el momento esperado, la medianoche, cuando la hoguera de San Juan comenzaba a arder. Eso sí, la lluvia no dejó indiferente al paisaje de la tarifeña Playa Chica y tampoco a la madera, a la que le costó prender. Tuvo que ser alimentada en varias ocasiones. A pesar de que horas antes las precipitaciones del verano habían hecho acto de presencia, la hoguera de San Juan y todo su ritual consiguió reunir a numeroso público. Días antes, horas antes, los amigos de la Playa Chica lo habían preparado todo. Pidieron que soplara viento de poniente y así fue, como pudo hacerse, como manda la costumbre, en la zona mediterránea de la costa tarifeña. La Asociación Tarifa Viva ha sumado un acto más a la noche de San Juan. Fue sobre las 10 de la noche cuando algunos acudieron a secundar este llamamiento a taviados como hadas, dioses y sirenitas. Bueno, es una sirena de San Juan que sale de los mares además con todo lo propio que se puede encontrar uno. Pues eso es lo que pretendo representar un poco, ¿no? El mar y las porquerías que tiramos en él. Y en la noche de San Juan lo vamos a quemar todo, ¿no? Este año habéis querido hacer un poco esto entre un grupo de gente por hacer un poco distinto, ¿no? Por darle otro contenido a esta noche. Ya sabes que hay algunos que nos apuntamos a todo, pues como siempre aquí con la ballena a cuestas y con el Juanillo que está genial, lo habéis visto, y a seguir la tradición de San Juan en la Playa Chica. Lástima que al final ha acompañado mucho la tarde, pero bueno, poquito a poco llega gente. Bueno, pero ya verás como San Juan se resuelve. Además es poniente, con lo cual buen verano y bonanza para todos. Bueno, lo de desear ya que sea una noche mágica, ¿no? Tenemos que hacerla entre todos. Otro Juanillo había sido creado para ser lanzado simbólicamente por el balcón del consistorio. El acto metafórico pretendía despojar a todos de las malas experiencias. Vamos a recoger todos los males por todas las plazas y por todas las calles. Por cada plaza, por cada calle, llevarse una enfermedad, llevarse un problema, llevarse una pena. Y todas al fuego. Esto lo va a hacer el dios del fuego porque ustedes lo van a animar. A ver, la ambulancia. Y así fue como Juanillo fue manteado. Y también llevado a hombros por todo el centro de Tarifa hasta alcanzar la playa chica. Y así fue como Juanillo fue manteado.